Hola amiguitos, el día de hoy me voy a meter a una magia para investigar a unos posibles criminales. Yo no le tengo nada más y hasta levanto el pechito para verme fuerte. Porque yo trabajé en la dejo y soy policía. Soy detective del rato. ¡Aaah! ¡Mira! ¡Ayúdame! Amigos de Youtube, bienvenidos. Recuerden que ya pueden ser miembros del canal. Este es el primer nivel llamado Brujo Yamal que solo cuesta 29 pesos. Este canal contiene insignias del Altad. Una insignia del Altad pues va a ser una imagen personalizada que va a aparecer junto a su nombre. También van a tener emojis personalizados. Ahorita les voy a mostrar las insignias del Altad que es una insignia que hemos creado del Brujo de Yamal especialmente para ustedes. Y también un emoji que hemos creado especialmente para ustedes. También van a tener como beneficios especiales de este nivel. Chat en vivo exclusivo para miembros. Respuesta prioritaria a todos los comentarios de los miembros. Es decir, yo voy a estar respondiéndoles urgentemente su comentario, sus preguntas que ustedes me hagan. Y en el nivel Azrael Premium que vale 149. Tenemos beneficios a los niveles anteriores. Como por ejemplo, tenemos acceso anticipado a videos nuevos. Menciones para miembros. Fotos y actualizaciones del Estado. Y videos exclusivos para miembros. Es decir, se les va a enviar videos exclusivos que ustedes solamente van a poder ver. Transmisiones en vivo de igualmente solo exclusivas para miembros especiales del canal. Esto es en la opción de 149. Y bueno, amigos de YouTube, por favor, únanse y suscríbanse. Les prometo que no se van a arrepentir. Y les van a encantar estos premios. Muchas gracias por haber visto este video. Gracias.